Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la presencia y la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no hubo necesidad de formular explícitamente la fe en el Espíritu Santo. Fue la aparición de las herejías en el siglo IV lo que impulsó a la Iglesia a definir la divinidad del Espíritu Santo. Y aún hoy reafirmamos esa certeza, tal como se había proclamado en el concilio ecuménico de Constantinopla cuando decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Este es el trozo del credo más grande. Siguiendo este artículo del credo, pensamos en la expresión dador de vida. ¿Qué vida nos da el Espíritu Santo? En la creación del mundo Dios le dio vida a Adán y lo hizo un ser viviente. Ahora en la nueva creación el Espíritu Santo da la vida nueva a todos los creyentes. La vida de Cristo que nos hace hijos de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo nos da la vida eterna y esa es la buena noticia que da sentido a nuestra existencia. Yo no sé si estamos acostumbrados a hablar con el Espíritu Santo. Hagamos la prueba y decir nuestras cosas para que Él nos guíe. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son tantos. El próximo domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones y canonizaré a 14 Beatos, 14 nuevos santos. Los invito a conocer a esos nuevos santos y a pedir su intercesión, ya que son un claro testimonio de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Gracias.